¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas visita al Cruz Azul. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de las Chivas vencerá al Cruz Azul. También quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o países que apoyan al equipo de las Chivas o al Cruz Azul. También comenta tu pronóstico. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul recibe a las Chivas en cancha del Estadio Azteca. Les recomiendo que se vayan suscribiendo, ya que es gratis. También les recomiendo que vayan dejando su buen like y vayan poniéndose cómodos, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. En uno de los juegos más atractivos de la última fecha de la apertura 2022, el equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca a las Chivas. Amigos, por un lado tenemos al equipo local La Máquina dirigida por Raúl Gutiérrez. La Máquina ha sumado 13 puntos desde la incorporación del Potro Gutiérrez a la dirección técnica. Cracks, el equipo de Cruz Azul viene de vencer fácilmente al equipo de León. Y el día de hoy amigos tendrán que ganar sí o sí para asegurar su lugar en la repesca. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara, dirigido por Ricardo Cadena. Las Chivas no llegan nada bien, acumulan 4 derrotas de forma consecutiva, en partidos amistosos y en partidos de liga. Como recordaremos vienen de perder ante las Águilas en un amistoso. Amigos, el equipo de Ricardo Cadena podría saltar hasta el sexto peldaño siempre y cuando gane este partido. Por lo que el día de hoy amigos irán con todo y bueno, buscarán sacar el triunfo. En la tabla general encontramos a las Chivas en la séptima posición con 22 puntos. Mientras que La Máquina se encuentra en la posición número 10 con 21 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Chivas no podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos va por la señal de tu DN, o sea, va por el canal 5 en televisión abierta y dará inicio a las 9 de la noche. O bien por... o bien también puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.